El Parque Villa Matilde, uno de los puntos más atractivos de la localidad, ha sido sometido a unos trabajos de limpieza y mejora por parte de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Manilva. La Delegación de Parques y Jardines continúa con las labores de limpieza y mejoras en las zonas verdes del municipio. El término cuenta con numerosos parques que requieren una atención diaria, con trabajos de adecentamiento, poda, baldeo y cuidado especial de las especies que dan colorido a sus rincones. En el caso del Parque de Villa Matilde, cuenta con un magnífico lago que da empaque al entorno y por lo tanto, siendo uno de los atractivos mayores del recinto, se ha procedido a su limpieza, arreglos en la maquinaria de mantenimiento, sustitución del vallado, etc. Hasta el lugar se desplazaron además de la Edil Paqui López, el alcalde de Manilva Mario Jiménez y el Edil Marcos Ruiz para comprobar los trabajos realizados por los operarios municipales.